Lo que pensamos y sentimos tiene un poder increíble en nuestras vidas. Cada noche cuando me acuesto y cada mañana al despertar, enfoco mi mente en lo que verdaderamente deseo. Porque si mi corazón, mi mente y mi alma están alineados con ese deseo, no hay nada que pueda detenerme. El poder del deseo es real, pero también es frágil. Si falta fuerza en nuestro deseo, si nos dejamos llevar por la duda, esa energía se disipa. Por eso es vital mantener vivo ese fuego, sostenerlo con firmeza y convicción. Cuando vivimos con claridad y propósito, respetando nuestro poder interior, transformamos nuestra realidad día a día. Nunca subestimes la fuerza de lo que sueñas, porque ese sueño tiene el poder de transformar tu vida y el mundo. Vive con conciencia, respétate y deja que el deseo guie tu camino hacia la grandeza. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!